Lisandro Martínez, fiscal de la provincia de la Azuay, detalló que el operativo en el recinto Luz y Guía del Cantón Azuayo, Camilo Ponce Enríquez, se realizó la madrugada de este pasado sábado en coordinación con la Fiscalía del Guayas. Sábado a la madrugada, alrededor de la una de la mañana, se procede a hacer un allanamiento en el sector Luz y Guía. El operativo nace de la policía del Guayas, o sea, nace de la policía del Guayas, nace de diferentes unidades de la provincia del Guayas. Un total de 553 kilos de clorhidrato de cocaína requisó la policía en dicho operativo. Se encuentra 657 paquetes, que da una cantidad de 653.176 gramos en peso. La operación se denominó Fulgor, dejó como sospechosos detenidos, uno de ellos menor de edad y un camión confiscado. Son dos detenidos, un menor de edad. El alijo de la droga fue descubierto en el interior de una vivienda. Los paquetes en forma de ladrillo estaban camuflados dentro de los bloques utilizados para la construcción. Es determinar de dónde ingresó esa droga, de dónde vino. Los paquetes de cocaína en Ecuador estarían valorados en un millón 400 mil dólares. En el mercado internacional serían comercializados en 40 millones de dólares, así lo informó el gobernador de la SUAE, Leonardo Berresueta, en su cuenta de Twitter. Mauricio Lupercio, Telediario.